En amor, en allí, en los ánimos En el mundo de la tierra, en el mundo de la tierra En la tierra, en la tierra, en el mundo de la tierra Tú eres el único, mi luz de la tierra Es como un río en la tierra, como un fuego en la tierra Can travel for you I just deal with guilt and love I need to rubucha, don't need your love Can I walk, and a need, and I want Can I walk, and I want, and I need No hay nada en la luz No hay nada en la luz Crying home Give a mile To mile I can't move It's hard In a reaching Hour I'm running with the wind Shadow in the dust It's like a driving rain A world A licorice, Mr. Love I'm running for you I can feel the feeling In my blood Whoa I need your Clash, I need your love Whoa Sing it Can I want Can I need Can I lose Anymore 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 Yeah Why don't they Why don't they Why don't they Can I have you back Anymore Anymore Is this the real No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!